Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí en vivo desde Innova Global México. Mi nombre es Mauro Rodríguez y comenzamos. El día de hoy tenemos un tema que genera muchísimo interés. Se ha hablado mucho de esto en los últimos años y tenemos el día de hoy una persona experta en este tema. Es para mí un placer y un orgullo presentar a la ponente del día de hoy, la maestra en ciencias Ana Luisa Olivas. Ella cuenta con más de ocho años de experiencia en la elaboración y en el diseño de los productos microbiológicos, además de que se encarga de la capacitación y de la difusión de información de estos temas. Sin más que agregar, le se va la palabra a la maestra. Gracias, Mauro. Buenas tardes a todos y bienvenidos. El tema de ahora tiene gran relevancia debido a que la microbiología del suelo, conocemos muy poco del tema, ¿no? Entonces, la intención de la charla de hoy es mencionar algunos temas importantes de forma general que nos van a dar pauta a conocer un poco más del tema. Primero que nada, vamos a hablar de la composición del suelo. No podemos hablar de microbios del suelo sin saber de qué está compuesto este componente. Vamos a hablar también de algunos microorganismos, los más importantes de interés agronómico, agrícola. También vamos a hablar de forma general de la relación raíz-risosfera y microorganismos. Y sobre todo, el siguiente punto, cómo los exudados radiculares o los exudados risosféricos intervienen o influyen directamente en la relación que mencionamos anteriormente. Esta plática siempre me gusta empezarla narrando un modelo o narrando un sistema productivo muy eficaz. Estaríamos hablando de un bosque, un bosque mixto. El bosque mixto es uno de los sistemas más productivos del planeta, dejando a un lado el litoral o los corales. Estamos viendo que un bosque es capaz de producir al año 1.2 kilogramos de materia seca por metro cuadrado. Cuando un sistema agrícola diseñado por el hombre solamente puede alcanzar los 600 gramos por metro cuadrado, es decir, la amistad. Entonces, aquí empezamos los cuestionamientos. ¿Cómo el bosque es capaz de ser tan productivo? ¿De dónde saca los insumos? ¿Quién lo fertiliza? ¿Quién lo riega? Y entonces la respuesta viene en el ciclo. Estamos hablando que uno de los componentes principales de este ciclo, de este esquema, es la materia orgánica. Pero la materia orgánica y los exudados risosféricos o radiculares, es decir, los compuestos que los árboles o que cualquier planta está constantemente liberando a través del sistema de raíces. Ahorita, en las diapositivas posteriores, vamos a hablar un poco más de detalles. Entonces, regresando al sistema, estamos viendo que tenemos un bosque, tenemos la materia orgánica y los exudados risosféricos o exudados radiculares. Entonces, estamos viendo que empiezan a empezar o empiezan bien diferentes componentes importantes en el suelo. Vamos a mencionar bacterias, vamos a mencionar actinomisetos, vamos a mencionar hongos, vamos a mencionar protozoarios y también vamos a hablar algunos macroorganismos, como es el caso de colémbolos, en esta diapositiva, o de ácaros. Que todo este conjunto lo que hace es transformar o bien utilizar estos exudados risosféricos y los transforma en energía y en nutrimentos. Los insectos también son muy importantes porque sirven para dispersar los inóculos de los microorganismos que mencionamos anteriormente. También un punto importante dentro de este ciclo son las raíces. Ya habíamos mencionado que las raíces son capaces de estar produciendo y liberando diferentes compuestos, pero aquí en esta diapositiva vemos las raíces asociadas a un hongo directamente y es un hongo diferente al que vimos anteriormente. Aquí hablamos ya de los hongos micorrhizicos o los hongos formadores de micorrhiza. Estos hongos particularmente son los responsables directo o una parte muy importante de la sanidad de los cultivos y también de la nutrición. Entonces vemos cómo este ciclo se completa y vemos traducidas todas estas acciones que se van a ver reflejadas en nutrición y en sanidad radicular. Entonces los árboles o los cultivos siguen creciendo, siguen produciendo y se completa en sí el círculo. Teniendo entonces tres puntos importantes de esta diapositiva. Materia orgánica, exudados, radiculares y microorganismos. Vamos bien entonces a ver el concepto general de suelo. En esta diapositiva vemos de forma muy general de qué está compuesto el suelo. Vamos a ver que tiene un componente del 3 y 4% de materia orgánica, apenas o un poco del 1% de la macro y microbiota. En esta parte vemos la parte viva del suelo en sí. Luego vemos una constitución del 45% de materia mineral y finalmente el otro 50% constituido del suelo. Vamos a ver que está un espacio vacío entre agua y entre aire en dos números iguales, 25%. Recordemos que con la charla anterior el Inge Raúl nos dijo la importancia de este espacio para el desarrollo de la raíz. Pero bien, regresemos a la parte de arriba. El 3 y el 4% y el 1%, que es la parte viva. Entonces, vamos a empezar a ver la riqueza microbiana que podemos encontrar en esta parte del suelo. Vamos a traducirla. En primera instancia tenemos a las bacterias. Vamos a encontrar que en un suelo sano agrícola, por cada gramo de suelo seco, vamos a encontrar de 3 a 500 millones de bacterias. También vamos a encontrar de 1 a 20 millones de aquinomisetos. Y finalmente, otro de los grupos importantes, los hongos, que vamos a encontrar expresiones de propábulos que van de 20 mil hasta 1 millón de propábulos por gramo de suelo. Entonces, aquí vemos la gran riqueza microbiana que podemos encontrar. Pero bien, esta riqueza microbiana puede estar influenciada directamente por los aportes de materia orgánica, pero también fuertemente y directamente por los exudados o por los productos que la raíz está constantemente liberando al suelo que está cerca. Entonces, aquí vemos en este cuadro cómo vemos la influencia directa de que entre más porcentaje de materia orgánica tenemos o agregamos al suelo, directamente vamos a tener un incremento en la concentración, densidad o el número de bacterias, hongos y aquinomisetos. Y más seguramente tenemos este mismo efecto con la exudación radicular. Es decir, entre más cantidad de exudados radiculares vamos a tener, vamos a tener también una mayor diversidad en estos, vamos a tener una mayor concentración de bacterias, de hongos y de aquinomisetos. Siendo así, tenemos un efecto directo. Vamos entonces a empezar a conocer algunos grupos importantes de microorganismos o bien que tienen interés agrícola. El primer grupo que vamos a mencionar son las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal o por sus siglas en inglés, PGP-R. Si bien dice que son rizobacterias, dentro de este grupo también podemos encontrar hongos. Particularmente vamos a encontrar algunos géneros importantes como pseudomonas, bacillus, algunos géneros de aquinomiseto como es el caso de streptomyces o nocardia. Si bien estas bacterias o estos microorganismos son capaces de producir diferentes compuestos que pueden servir como factores de crecimiento, como vitaminas o bien tienen una acción indirecta que promueve el crecimiento vegetal a través de la acción antagónica o producción de diferentes metabolitos o diferentes componentes antimicrobianos que permiten que la raíz esté sana, que el cultivo esté sano, entonces continúe su desarrollo óptimo. Otro grupo importante también que vamos a encontrar son los microorganismos que son capaces de solvizar fósforo. Este es el mecanismo principal por el cual los microorganismos pueden hacer esto, sobre todo con este nutriente inmóvil, es a través de la producción de diferentes ácidos orgánicos y también a través de la secreción de enzimas del tipo fosfatasas. Aquí en estas imágenes podemos simplemente ver cómo nosotros en el laboratorio podemos clasificar aquellos microorganismos que tienen esta función biológica por el halo que podemos ver en el agar. Otro grupo importante también de microorganismos son las bacterias que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Particularmente vamos a mencionar a las bacterias de vida libre. En esta diapositiva ponemos diferentes cuadros donde ponemos a uno de los grupos, a un género, perdón, muy estudiado, que estaremos hablando de azotobacter, donde ya mencionamos que es capaz de fijar nitrógeno atmosférico a través de la producción de enzimas, sobre todo nitrogenasas, pero también son clasificadas como bacterias PGPR, ya que como podemos ver producen bastantes sustancias reguladoras de crecimiento y vitaminas. Las sustancias reguladoras de crecimiento, en este caso particular estaríamos hablando de hormonas, que promueven el crecimiento de diferentes raíces, raicillas nuevas, perdón. Entonces al tener más raíces vamos a tener más fuentes de alimentación y vamos a tener una mayor biomasa radicular, lo que va a permitir que el cultivo se esté desarrollando un poco mejor. También tenemos la producción de vitaminas, que si bien estas pueden ser utilizadas por el cultivo, también son utilizadas por otros microorganismos que vamos a encontrar en el suelo para promover su desarrollo y consecuentemente vamos a tener una función biológica. Otro grupo importante también es el grupo de los actinomisetos. Los actinomisetos intervienen directamente también en la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, se les da mayor peso desde el punto de vista biológico porque son capaces de producir muchas enzimas, bueno, bastante diversidad de enzimas líticas y también metabolitos antimicrobianos que tienen un efecto antagónico contra aquellos microorganismos pitopatógenos. Entonces hasta aquí podemos hacer un resumen. Ya pudimos ver un sistema particularmente ideal de productivo, natural. Ya vimos también la importancia de los microbios que vamos a encontrar en el suelo y estuvimos viendo algunos grupos importantes para el desarrollo de la productividad agrícola. Bueno, muchas gracias Ana, nos gustaría hacer aquí una pequeña pausa para aprovechar tu resumen, para mostrarles un video y también para recordarles que pueden estar mandando sus preguntas ya desde una vez en las diferentes redes, en YouTube, ahí en todos donde nos estén siguiendo para al final en la sección de preguntas y respuestas darle respuesta. Pero pasamos al video. Mis raíces con la empresa Innova que inician en diciembre del 2014. Nos acercamos a ellos porque compartimos una filosofía que es incrementar la productividad del cultivo a través de eficientar la nutrición radicular, la biostimulación foliar, favorecer las condiciones para la inoculación de hongos fitobenéficos. Si empezamos nosotros a posicionar bacterias y hongos benéficos en nuestras raíces, en nuestra zona de risósfera, en la cofia principalmente, favoreciendo desarrollos fuertes, vigorosos, sanos, vemos que productos como los de Innova nos dan eso que estamos buscando en la protección de nuestro cultivo. Cuando tú tienes alguna presión de plagas en el cultivo, pues recorres a productos químicos que simplemente son muy residuales en la fruta y eso te lleva a tener que esperarte 8, 15 o 30 días. Y eso es algo que normalmente la gente ya no respeta y que estamos convencidos de que tenemos que tomar cartas en el asunto utilizando herramientas más sustentables. La producción en la región, en la región de Michoacán prácticamente está alrededor de 9.5 toneladas por hectárea. Los huertos con un manejo sustentable, equilibrado, logramos obtener entre 15 y 18 toneladas cómodamente cada año. Gracias a Innova, empresas comprometidas con el cuidado de una raíz fuerte, hacemos posible esto. Saber que mi nieto, mi hijo, mi hija pueden comer cualquier producto al momento de que lo cortamos en el huerto es la satisfacción más grande. Si Innova sigue comprometiéndose de la forma como se ha comprometido con nosotros hasta ahora, con el respaldo, no solo técnico, sino de empresa, de la mano con Innova podemos hacer muchas más cosas. Yo sé que la competencia es buena, lo va a ir de Rolpan, de la mano con Innova, yo sé que somos mucho mejor. Bueno, entonces, continuando con el tema, nos quedamos con el grupo funcional de Actinomycetos. Vamos a pasar a otro grupo también importante, es el llamado Micorrisas. La Micorrisas es la asociación que se puede dar entre un hongo y una raíz, particularmente son hongos diferentes a los filamentosos o son diferentes a los que podemos encontrar de forma nativa en el suelo. Aquí es importante señalar que existen 7, 8 clasificaciones de hongos formadores de Micorrisas. Particularmente en esta ocasión solamente vamos a hablar de dos importantes, el tema o la clasificación de Endomicorrisas y Ectomicorrisas. Y vamos a ver cómo es que esta clasificación nace de acuerdo a la infección de la raíz. Primeramente tenemos la fotografía de una raíz alimentadora de nogal pecanero. La característica o una de las características principales de la raíz de este cultivo es que carece de pelos absorbentes. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo este cultivo se puede nutrir y puede absorber también agua para su desarrollo? Entonces estaríamos hablando de que gracias a la asociación con el hongo formador de Micorrisas o la Micorrisas es que se puede dar esa nutrición. Y la vemos en esta imagen. La asociación de este tipo sería Ectotrófica o Ectomicorrisas. Es decir, lo que pasa aquí con el hongo es que crece en la superficie de la raíz y desarrolla un manto fúngico. Aquí podemos ver una raíz alimentadora, una raíz pequeña y en la punta, en la cofia, vamos a ver que empieza la infección y empieza el desarrollo del manto del hongo. Posteriormente, conforme la infección o el crecimiento del hongo se extiende por la raíz, vamos a ver que la raíz totalmente es cubierta por el manto. Lo que pasa aquí es que el hongo, a través de sus cifras, a través de su micelio, puede penetrar la raíz y llena los espacios entre las células. Y aquí, con esta conexión, es cuando se da la transferencia de nutrientes y de agua. Conforme la infección va progresando, podemos ver una alteración total de la raíz y empezamos a ver entonces estructuras más desarrolladas o estructuras ornamentadas. En esta fotografía podemos ver una estructura de tipo coraloide. Esta infección es particularmente dada por el hongo pisolitus, que es una ectomicorriza con la raíz del nogal pecanero. El otro ejemplo de asociación es del tipo endotrófica o endomicorriza. En la imagen vemos aquí una fotografía de la raíz de un árbol pistachero. Aquí podemos observar cómo se ven claramente los pelos absorbentes. Aquí la infección del hongo es a través, o más bien dicho, invade los espacios de las células. Este hongo sí entra en la célula de la raíz. Y podemos ver aquí una estructura característica de la asociación, que son las llamadas vesículas. Posteriormente, conforme el desarrollo de la infección se va dando, vamos a empezar a ver este tipo de estructuras que vemos en la imagen, que son los llamados arbúsculos. Cuando tenemos este tipo de estructura, entonces, vemos o podemos asumir que el árbol o que el cultivo está totalmente siendo, bueno, en su mayoría, está siendo alimentado por la conexión o la relación del hongo y de la raíz. Entonces, aquí vemos que el hongo está alimentando directamente al cultivo y a su vez el cultivo, el cultivo recibe nutrientes a través de la conexión con el hongo, pero el hongo también está recibiendo nutrientes y agua del cultivo. Entonces, ya pudimos ver, a grosso modo, algunos grupos funcionales de microorganismos principales en el suelo. Pero entonces, vamos a platicar un poco de la relación raíz-bisosfera. Y lo que vemos primeramente en la imagen es que la raíz nunca la vamos a encontrar sola. Aquí podemos ver ya algunas estructuras ya de un hongo formador de micorriza. Podemos ver también cómo la raíz de nuestro cultivo constantemente está conviviendo con raíces de otro tipo de cultivos o bien de algunas plantas arbences. También vimos que constantemente está en interacción con microorganismos, con hongos, con bacterias, con materia orgánica, también con los exudados rizosféricos. Incluso podemos ver algunos nematodos, no necesariamente fitopatógenos, también aquellos de vida libre. Vamos a ver también la interacción de algunos insectos, cochinillas, colémbolos, ácaros, etcétera. Algunos nutrientes importantes y los hongos formadores micores. Pero si nos acercamos un poco más, vamos a ver un poco más de la rizosfera. La rizosfera, por concepto estaríamos hablando que es el suelo que está pegado a la raíz. Este suelo o esta área está totalmente influenciado, directamente influenciado por los exudados rizosféricos. En el video podemos ver la gran concentración de bacterias o las bacterias que se pueden ver, que se ven en gran movimiento, pegadas o muy cercamente de los pelillos absorbentes. Entonces, tenemos como concepto que la rizosfera es aquella región o aquella zona que está pegada a la raíz y con esta gráfica lo podemos decir. Conceptualmente hablamos o decimos que la rizosfera es el suelo que distancia de la raíz es 5 milímetros y lo vemos aquí. ¿Cómo conforme nos vamos a hacer alejando, perdón, de la raíz en distancia en milímetros, la concentración de microorganismos disminuye? Esto es por lo que mencionábamos anteriormente. Las poblaciones microbianas están directamente influenciadas por los exudados o por los compuestos que la raíz está liberando constantemente. Entonces, cuando los microorganismos tienen una disposición directa de compuestos carbonatados liberados por la raíz, van a estar estos constantemente reproduciéndose más rápidamente y la concentración va a ser mayor. Entonces, por eso decimos que en el área de la rizosfera vamos a tener una mayor concentración de microorganismos pero una menor diversidad. Esto porque la rizosfera o la raíz es muy selectiva respecto a la demás masa del suelo donde vamos a tener una menor concentración pero una mayor diversidad. Teniendo este concepto más claro, podemos entonces mencionar algunos puntos importantes de los exudados y su papel en la dinámica radicular. Estamos viendo o partimos del hecho de que varios investigadores por mucho tiempo han demostrado la complejidad del tema. Es decir, una raíz es capaz de liberar muchísimos compuestos diferentes y hay varios variables que debemos de tener en cuenta. Es decir, un cultivo es capaz de estar produciendo diferentes compuestos en el día o en la noche. pueden estar produciendo también distintos compuestos en función de la etapa genológica. Pueden estar produciendo diferentes compuestos también en función del tipo de suelo. Entonces, estamos viendo que es un tema muy complejo. Pero, ¿cuál es una de las funciones primordiales de la raíz? La exudación. ¿Por qué? Porque la raíz va seleccionando el tipo de microbiota que necesita en el tiempo que la necesita. Y ya vimos entonces cuáles son las funciones que los diferentes microbios que podemos ver en el suelo van a estar desempeñando su función. Entonces, para resumir la charla, vimos algunos temas generales de la composición del suelo, sobre todo desde el punto de vista microbiológico. También vimos de forma muy general algunos grupos de interés agrícola, también desde el punto de vista práctico, que algunos de ellos son fácilmente inoculables a través de diferentes productos microbianos. También vimos cuál es la relación de la raíz de la risosfera, de los microorganismos y sobre todo de manera importante cómo los exudados radiculares infieren o intervienen directamente con este tipo de microbiota. Por mi parte eso sería todo, les agradezco mucho su tiempo y pasamos a la siguiente. Muchas gracias maestra, como comentabas en la parte de los exudados creo que es un tema bastante complejo no nada más de los exudados sino todo lo que es microbiología y bueno vamos a continuación a pasar a la sección de preguntas y respuestas pero antes de eso tenemos un video de un caso de éxito de aguacate en Michoacán me gustaría que lo vieran. Al lidiar con problemas de la raíz he dejado de usar productos contaminantes al sol ya que los productos de Innova funcionan de una manera naturalmente buena sin meter recursos químicos podemos mejorar la calidad de la raíz y es algo con lo que no habíamos lidiado por ejemplo no podíamos prescindir antes según la costumbre de una desinfección del suelo generalmente era por métodos químicos o físicos ahora podemos prescindir de ellas y hacer una inoculación del suelo directamente y de organismos benéficos muy bien ahora sí vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas tenemos algunas aquí en la lista tenemos una anónima que dice ¿qué tipo de interacciones se dan en la risósfera? bueno es una pregunta también muy general se conoce que existen tres tipos de interacciones que se pueden dar las neutrales que todavía no se tiene muy claro cuál es su función las benéficas donde encontramos la presencia de bacterias PGPR de hongos antagónicos de microorganismos que son capaces de solubilizar o movilizar diferentes nutrientes y también podemos encontrar algún tipo de interacciones negativas que es cuando tenemos o se desarrolla una enfermedad o un ataque por algún patógeno la presencia sobre todo de nematodos fitopatógenos o hongos fitopatógenos también se puede dar muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta anónima creo que es una pregunta muy recurrente ¿el tricoderma inhibe el crecimiento de micorrisas? es un tema controversial algunos autores dicen que no que no hay ningún tipo de interacción negativa entre estos dos microorganismos sin embargo de unas investigaciones locales sobre todo con el tipo de micorrisas ectomicorrisas hemos descubierto que debido a la velocidad tan rápida de reproducción de tricoderma llena los espacios en el suelo también es capaz de infectar de una forma benéfica la raíz entonces si llega a inhibir la interacción de la micorrisas con la raíz en algunos casos muy bien una tercera pregunta anónima ¿los productos biológicos solo deben de ponerse una vez? la respuesta es no recordemos que los productos biológicos son inóculos entonces nosotros constantemente tenemos que estar colonizando sobre todo la zona risosférica de aquellos microbios seleccionados para que puedan tener los espacios en el suelo y una vez colonizado tenemos que estar manteniendo también estas poblaciones como a través de inductores de exudación o bien aportes de materia orgánica para que estos colonicen crezcan y desempeñan su función biológica muy bien y también tenemos algunos saludos desde Perú en Yaen en Ica en Lambayek en Yunin Trujillo Tacna ahí me disculpan si los pronuncio mal en Mato Grosso Brasil California Estados Unidos en Pensilvania también en Popayana en Colombia Bogotá Colombia Pupiales Nariño Colombia un saludo para todos muy bien siguiente pregunta a través de Facebook nos hace la pregunta Rudy Granados si podríamos compartir la diapositiva claro que sí claro ahí se las compartimos también más saludos desde Guayaquil y Guatemala por parte de Instagram una pregunta ahora sí de Pedro Cóndor nos lo hace desde Facebook todos estos microorganismos se encuentran en todos los tipos de suelo no la respuesta es no no todos estos microorganismos se encuentran en todos los tipos de suelo tenemos que tener en cuenta que la mayoría este por ejemplo los actinomisetos los actinomisetos no los vamos a encontrar de forma natural o en muy poca proporción en suelos ácidos estos tienden a irse más bien o se proliferan en suelos más alcalinos por ejemplo también las bacterias si es un poco más común que las vamos a encontrar en la mayoría de los suelos pero estos tienden sobre todo a pH o en suelos donde el pH sea un poquito más neutro sin embargo las podemos encontrar también en densidades un poco menores y en el caso de los hongos los podemos encontrar en suelos cuyo pH sea un poco más ácidos y no es porque el potencial de hidrógeno los afecte directamente sino que con la ausencia de actinomisetos y con la ausencia de bacterias entonces estas poblaciones son capaces de proliferar lo que el aspecto determinante de la concentración o biodiversidad de microorganismos es el contenido de materia orgánica en el suelo y que la planta esté constantemente con una raíz activa y exudando para que la población esté ahí constante muchas gracias aquí nos hace una pregunta interesante Daniel Pulido desde Facebook ¿de qué depende la cantidad de exudados de las plantas y mayormente qué sustancias son las que exudan estas plantas además cómo interactúan en la disponibilidad de nutrientes ok son varias preguntas en una pero está bien ¿de qué depende la cantidad de exudados de la planta? bueno este es un proceso natural la planta de forma natural es capaz de estar exudando compuestos sin embargo depende o podemos mejorar esta exudación natural con la con diferentes herramientas con el caso de bioestimulantes que van a estar propiciando una mayor exudación o potencializando este proceso natural ¿qué sustancias exudan? es una gran diversidad ¿no? pero van desde ácidos orgánicos aminoácidos carbohidratos azúcares simples complejas factores de crecimiento etcétera ¿y cómo interactúan con la disponibilidad de los nutrientes? bueno se sabe también que algunos exudados radiculares en el caso también de los ácidos orgánicos acidifican la zona de la risosfera lo que hace más sencillo también la asimilación de algunos nutrientes directamente para el cultivo ok creo que eso responde la pregunta en sus diferentes partes tenemos más saludos desde youtube nos mandan saludos desde Puebla en Santiago de Chile Tecománco Lima en Guatemala en Colombia también de manera general en Santa Cruz Bolivia y además en Brasil pasamos a una pregunta de William Gallego desde Facebook nos pregunta si se recolectan microorganismos de montaña o digamos de manera silvestre ¿se podrían mezclar con los microorganismos reproducidos en el laboratorio o en su efecto comerciales? ok posiblemente es decir solamente hay que caracterizarse qué tipo de microorganismos se van a aislar de este ecosistema tan específico porque muchas veces los microorganismos nativos tienden a ser un poco más agresivos que los que constantemente estamos produciendo en el laboratorio entonces hay que hacer diferentes pruebas de sinergia o de competencia para ver si estos no van a desplazar los que tenemos en una formulación comercial sería lo que podría decir ¿no? ok revisar nada más eso otra pregunta de Elizabeth Ochoa si los nematodos utilizan los exudados de la raíz para encontrarla e infectarla aumentar los exudados ¿podría aumentar la susceptibilidad de la planta al ataque de los nematodos? ok efectivamente los exudados además de ser alimento para algunos microorganismos una de las funciones principales es la señalización entonces así como son capaces de mandar señales a microorganismos benéficos también mandan señales a patógenos o bien nematodos que pueden dañar la raíz entonces aquí la clave sería de que siempre un 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 estimulante o un inductor de exudados vaya acompañado de un consorcio o poblaciones microbianas benéficas antagónicas del problema o bien revisar primeramente cuál es la concentración y biodiversidad de los microorganismos que podemos encontrar de forma nativa a ver si no somos capaces de desbalancearlo ¿no? ok de acuerdo tenemos otra pregunta más desde youtube Alberto Julián nos pregunta ¿por qué le llama infección a la asociación micorrísica? comenta creo que no es un padácito risoglomus por ejemplo efectivamente Alberto de hecho ahorita glomus un nuevo nombre es risoglomus yo menciono infección micorrísica porque es un proceso donde el hongo va creciendo o va metiéndose en el sistema radical cuando yo digo infección no necesariamente estoy hablando de un punto negativo aquí estaríamos hablando de una infección benéfica donde estamos haciendo que el hongo estamos haciendo ver que el hongo está creciendo está invadiendo el tejido pero para funciones o para aspectos benéficos no negativos bien aquí tenemos otra pregunta que en vez de estar un poco recurrente nos pregunta Miguel López desde youtube la micorrisa arbuscular puede infectar bien al nogal o solo la micorrisa la ectomicorrisa mira esta también es una pregunta que nos hacen mucho hasta el momento o hasta la información que yo manejo la asociación micorrísica con la raíz del nogal pecanero es de forma ecto es decir la raíz o el nogal pecanero es un cultivo ectomicorrísico dependiente si se ha visto algunos artículos donde hay infección por tipo de la micorrisa tipo endo pero en plántulas de nogal no en árboles adultos no en árboles en producción y hasta donde se solamente se han hecho ensayos a nivel maceta ya a nivel experimental a nivel campo nosotros solamente hemos encontrado evidencia de una infección o de una asociación del tipo ectomicorrisa y bueno con eso sería todo agradecemos mucho a la maestra por tomarse el tiempo y por darnos la información que nos acaba de compartir ahora a la maestra 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 ¡Gracias!